Mi querido Eduardo Picasso, tocallazo como yo te digo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo para platicar de lo que gustes y pues con todas las ganas, ¿no? Fíjate que eres el cuarto diseñador gráfico que viene a un café bien conversado. Yo no me imaginé cuando empezamos este proyecto que el diseño gráfico me iba a interesar tanto para poder conversar. Ni sabía que me podía dar tanto material para poder entablar una charla. La primera persona que vino fue Germán Montalvo, lo conoces perfectamente. Después vino Daniel Arenas, que es nuestro cuatísimo, nuestro amigo. Y Jesús Barrientos, que también es nuestro amigo. Ahora estás tú y yo recuerdo, bueno, nos conocimos de manera más cercana cuando presenté el libro Provocaciones Artísticas allá en la UAP, en la arquitectura. Y me comentaste ahí que tú fuiste el que diseñó los pictogramas del Metrobús de Puebla. Así es. Que son los pictogramas, pues estos dibujitos que vemos que nos señalan la estación en la que nos tenemos que bajar o en la que nos estamos subiendo. Efectivamente. Y a mí me parecía, cuando yo conocílo desde la Ciudad de México, yo decía, ¿quién hizo eso? Porque son sencillos, pero al mismo tiempo no son fáciles. ¿Qué significa hacer un diseño de esos? Es correcto. Pues es complejo, ¿no? Es complejo porque el tema de la abstracción y la síntesis de la imagen, pues es todo un proceso, ¿no? Como bien dices, los del metro, ¿no? O sea, cada estación tiene su nombre, tiene su representación simbólica, convertida a un pictograma, fácil de comprender y de memorizar, ¿no? Eso es bien importante en la abstracción. Entonces, pues eso se tenía que traducir aquí, ¿no? Ahora ya tiene también sus años, ¿no? Yo también estaba más chavo. Entonces, fue un reto completamente, pero sí, la complejidad es más grande cuando tienes que hacer algo difícil a entenderse de manera fácil. A ver, cuando yo he escrito algo, a veces pasa, no es lo ideal, pero a mí me ha pasado. Y aparte creo que es inevitable que cuando lo relees, dices, ¿cómo lo entenderá el lector? O sea, como que te pones en el lugar del lector. Tú como diseñador, ¿cómo te pones en el lugar de tanta gente que va a ver tu imagen? Que es la misma imagen para millones de personas. Claro, por supuesto. En este proyecto, el sistema fue al revés. Empecé como usuario. Ok. O sea, antes de que se construyera cualquier paradero, la ruta exactamente, que ya sabíamos de qué era el proyecto. Hice la ruta como tal, solamente en coche, entre terracería, entre parándote y bajándote, para observar cuál era la atmósfera del paradero en el que te encontrabas. Ok. Entonces, como usuario, ¿qué es lo primero que reconocerías al bajarte o al subirte en ese paradero? ¿No? ¿Qué ícono visual? ¿Qué recurso? ¿Qué referencia? ¿Qué construcción? ¿Iglesia? ¿No? ¿Personaje? Porque tenía que ver el nombre de la calle o avenida. Entonces, hice ese recorrido primero, como, no sé, dos, tres veces, para, digamos, enriquecerme de la atmósfera, del transeúnte, ¿no? Del pasajero. Entonces, dije, bueno, en este paradero, ¿cuál es el símbolo o cuál es la referencia visual más grande? No, pues, tal iglesia, ¿no? O la escuela, ¿no? O la escuela, o este, o el nombre de la avenida importante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Zapata, Hermán Cerdán, etcétera. Margaritas. Pues, esos nombres son más importantes que lo que puedas ver, ¿no? Entonces, el ícono, a lo mejor, es el personaje. Entonces, me basé, desarrollamos todos los pictogramas basados en construcciones importantes, en iglesias y en nombres de los personajes de las avenidas. Fíjate que yo he visto esos pictogramas y pienso que hay una dosis muy grande de genialidad, porque a veces no sabes el nombre de la calle. O, por ejemplo, en la 11 Sur, no sabes con cuál haces esquina. Te pides si tiene 23 de la 19 de la 10, no sabes en cuál estás. Pero sabes que por ahí está la escuela aéreos de la Reforma, ¿no? Y entonces, el pictograma de la escuela te evoca a la zona, al punto donde te estás abordando o donde te estás bajando. Entonces, tiene mucho sentido que no solamente sean los nombres, porque hay avenidas que no reconocemos por su nombre real, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando hagan el metrobús de las torres, pues pocos saben que se llama municipio libre. Exacto. Pero de modo que pongas un municipio libre, ¿no? O sea, ¿cómo dibujas un municipio libre? Y en cambio las torres y después dibujar. Exactamente, ¿no? Esos referentes textuales, convertirlos a visuales para poder comprenderlos perfectamente y memorizarlos, ¿no? Ah, ya veo la torrecita, ya veo el caballito, ya veo... Entonces, ya no tengo que leerlo, ya solamente de vista ya sé dónde me tengo que bajar, ¿no? Como usuario. Entonces, es muy importante como diseñador esta parte, ¿no? Como usuario, como consumidor y pues como creador de la imagen. ¿Y cómo pasas del lugar, de donde estás midiendo la atmósfera, observándola ya en el trabajo de taller? Bueno, actualmente el diseño gráfico pues es en la computadora. Claro. ¿Cómo pasas de la zona a tu computadora cuando está en blanco? A mí siempre me resulta apasionante esa pregunta. Se la echo a músicos, con partituras, a pintores con lienzos, a diseñadores con tu, no sé, Photoshop, Corel, lo que uses. Claro. Tu pantalla en blanco, ¿cómo inicia el trabajo? Sí, pues lo primero es después de esta información, ¿no? Obviamente apuntes, obviamente fotos, ¿no? O sea, a mí me gustaba hacer una foto 360 para que cuando las revisara sintiera que doy la vuelta, ¿no? Para ver qué había, ¿no? Entonces, pues ya cuando haces toda esta bajada de información, pues apuntar, ¿no? Ah, bueno, se llama Zapata, entonces el personaje que es más importante que la calle o que la iglesia que está aquí o la construcción, ¿no? O el edificio, por ejemplo, el del triángulo, pues es que es el primero que veías cuando te bajas, ¿no? Entonces de ahí, pues a manita, a lápiz, ¿no? Este, bocetar, ¿no? Yo siempre he estado acostumbrado, pues aprendí un poco a la vieja mediana escuela, ¿no? Qué bueno. Primero a lápiz, sobre papel, antes de irnos a la computadora, ¿no? Entonces lápiz, papel, este... Fue muy complejo el proceso porque tenía que pasar por muchas revisiones hasta llegar a gobierno, ¿no? O sea, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Imagen, Puebla TV se llamaba en ese momento. Todos tenían que ver con el proyecto, ¿no? Entonces cualquier propuesta era, y por aquí, y si por acá no. Entonces opinaban. Sí, ¿no? Entonces, este... Y luego opinan sin saber, ¿no? Es lo peor de todo. Aquí entre nos. Sí, sí, pasa, pasa, ¿no? Sí, pasa, pasa. Entonces fue un proceso complejo en ese aspecto, ¿no? El proceso creativo, te puedo decir que no fue tan difícil, porque cuando creas un sistema de producción de imágenes, cuando son varias, así, pues ya tu forma de trabajo, tu método se vuelve único y lo generas, ¿no? Pero ya al tener la colección, pues pasan estas cosas, ¿no? Oye, ¿por qué no lleva esta...? No, pues es que ese... Me acuerdo mucho de La Ciénega, que hay unas bombas gigantes, ¿no? Con tenedores que son circulares. Le querían meter unas como tuercas, ¿no? Y le digo, no, es que eso no es eso, porque si te paras ahí, no hay, eso no lo tiene. ¿Dónde están las tuercas, no? Unos como... Que estoy en la estación taller mecánico. Como en granes, ajá. Sí, sí, sí. Entonces es mucho la vivencia del lugar para poder bajar la imagen, ¿no? Sí. Pero bueno, afortunadamente, en un principio se hicieron bastantes propuestas, se fueron depurando, se fueron mejorando, ¿no? Hasta llegar hasta las que vimos. Oye, y bueno, en el diseño gráfico, pasándonos ahora a un terreno un poquito del diseño en general, no solamente de este proyecto, que fue muy importante. Sí. Y que a mí me da mucho gusto, pues, conocer y saber que es tan cercana a la persona que los hizo. Porque para mí, en la manera personal, siempre ha sido una curiosidad. Pero pasando al terreno del diseño gráfico, el diseño tiene una carga de arte muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? Germán Montargo me lo platicaba de manera muy enfática. Sí. Pues hay un proceso creativo igualito al del arte, ¿no? En el diseño. Sin embargo, a diferencia del arte, no solamente queremos expresar, queremos comunicar. Exactamente, sí. ¿Cómo logras tú, en particular, pasar de la expresión a la comunicación? Porque a veces el artista dice, yo ya creé, si le entiendes, si no le entiendes, si te gusta, si no te gusta, me vale cacahuate. Sí, ya es otro rol. Pero al diseñador no. Al diseñador sí le importa que le entiendan, que llegue el mensaje y que el mensaje se quede. Claro. Yo siempre pongo de ejemplo el cartel este del 2 de octubre del 68. Sí. La palomita con el bayonetazo. Claro. Es un cartel que no se nos va a olvidar nunca. Efectivamente. ¿Cómo logras hacer esa transición de la expresión a la comunicación? Pues, fíjate que precisamente parte de los estudios en la universidad, dentro de las materias de creación, de expresión artística, el estudio de las artes, historia, tenemos como base esta parte expresiva, bien, bien importante, porque nosotros tenemos que echar un ojo al arte, no al diseño de épocas anteriores, no al arte, ahí está la riqueza. Y tenemos materias de comunicación, ¿no? Entonces, ahí podemos ver proyectos de comunicación visual basados, por ejemplo, en figuras retóricas, ¿no? En elementos que puedan ser de fácil recordación para la gente, ¿no? Que funcionen con la memoria. Hoy en día, pues, tenemos el neuromarketing y todas estas cosas. Hay una carga muy fuerte de psicología. Exactamente. Psicología, también psicología de la imagen, psicología del color. Cuando tú combinas todos estos conocimientos y estas aplicaciones, pues, el resultado debe ser eso, ¿no? Que comuniques correctamente, que sea pregnante, que lo recuerde la gente, ¿no? Que si va a ser un cartel para un concierto, se quede la fecha, el día y la hora y la imagen, ¿no? Ah, es este, para tal obra teatral o tal. A mí me pasó una vez que, no me acuerdo qué concierto fue, que dije, ¿qué cartel tan fregón? Yo lo chulé. Y ya que dejé de verlo, dije, ¿cuándo es el concierto? O sea, no me quedó clara la fecha. Entonces, regresé y la fecha era como letra 12. Sí, güey, sí, sí, sí. También tienes un concierto. Sí, es importante también, no solo crear una imagen impactante, porque puede pasar esto, ¿no? Ojo, está bien padre, pero ¿cuándo era? Pero, ¿qué decía? O la letra no se entiende, ¿no? A veces nos queremos ver tan creativos que la letra la dejamos al último, o la enredamos toda y no es legible, ¿no? No se lee bien. Entonces, esto es otra parte importante en el acomodo, en la composición, ¿no? Este, tenemos conocimiento de tamaños de letras según distancia, según edades, ¿no? Entonces, todos estos son elementos importantes para poder llegar al público de la manera correcta. No, definitivamente. También el diseño gráfico tiene una importancia relevante, extremadamente relevante, en la producción editorial. Es una industria muy fuerte. Y lo pienso, aparte del diseño tipográfico que tiene su peso, en las portadas. Sí. ¿Cómo se piensa, cómo se elige una portada de libro? Desde el título, desde el contenido, y cómo de pronto, conforme va pasando el tiempo y hay nuevas ediciones, la portada cambia totalmente. La portada de Aura de Fuentes Editorial era de los 70s, no tiene nada que ver con la que hay ahorita. ¿Le has entrado un poco al diseño de portadas? No he tenido la fortuna de generar proyectos de portada de libro como yo quisiera. He hecho de revista, he hecho dos, tres ilustraciones, pero no de lleno, ¿no? En lo que más yo he podido participar es diseño de carteles, ¿no? De tipo cultural y social. Por ejemplo, Feria de Libro, ¿no? Precisamente estamos hablando de esto. Que ya viene la del 2024, ¿no? Tú hiciste el colibrí. Yo hice el colibrí del año antepasado. El lobito de este año. Este lo hizo Daniel. ¿Y el qué es? ¿Un fénix? Es un ave fénix que está emergiendo de un libro. Sí. Esa la acabo de hacer yo. Esa la vi de pura chiripa apenas. Hace unos días así de, órale ese. Sí, porque de hecho creo que... O sea, no ha salido al aire. No, yo no sé ni por qué la vi. ¿Sabes qué pasa? Está en la contraportada del catálogo de publicaciones. Exacto, ahí la vi. Sí, exactamente. Ahí está. Tiene una opusión geométrica otra vez. Sí. Muy fuerte. Sí, fíjate que eso fue un concepto que nos hizo mucho el director de manejar las señales geométricas. Le encantaron con el colibrí y nos dijeron, nos podemos seguir con un poquito esa línea. Encantados, ¿no? Entonces salió el lobito y ahorita este. Pero ya yo le quise dar un cambio de lo vectorial o los colores planos a lo tridimensional. Y se nota mucho. Sí, que parece un origami, ¿no? Exacto. Interesante. Pues yo creo que va a ser una sorpresa para la gente cuando ya salga oficialmente. Ojalá que sí. Pero va a ser una grata sorpresa. Va a ser un diseño muy, muy, muy padre. Gracias. Ingerio Lalo, ¿qué continúa en tu carrera como diseñador? Hiciste también el logotipo de CEU2, que también me fascina. Cuéntanos un poquito en estos breves minutos que nos quedan. Ay, no, pues muchas gracias. Pues fíjate que salió como de chiripa, digámoslo así. Sí, porque es el proyecto más grande de la gestión de la rectora, ¿no? Y yo creo que de muchas rectoras. Sí, sí, sí. Es un proyecto gigante. Es un proyecto gigante, emblemático, se va a convertir en algo increíble. Y pues para haber participado, pues es maravilloso, ¿no? La verdad es que ya había una imagen, ¿no? Que circuló muy poquito para anunciar el desarrollo del proyecto. Y a nosotros nos encargan el diseño de la colocación de la primera piedra. Siempre cuando se va a generar una nueva construcción, hay una primera piedra con una imagen, un texto, un símbolo, ¿no? Y en este caso yo desarrollé esta imagen para el CEU2. Pero, pues bueno, tuve la fortuna de que les gustó mucho, satisfizo a todas las necesidades comunicativas, ¿no? Y nos dijeron, ¿saben qué? Este mejor se queda como la identidad de CEU2, ¿no? Entonces, la verdad es que nos hizo felices a todos. Y a mí particularmente, pues me enorgullece bastante. Entonces, pues es una identidad que esperemos se quede, pues, para todos CEU2. Tiene un elemento que me encantó, que es la hojita. Sí. Porque tiene una carga importante de comunicación, la parte ambiental. Efectivamente. Ahí, recordamos que ahí está el ecocampus. Ahí está, sí. Entonces tiene ese símbolo también. Tiene este símbolo de la hojita, precisamente pensando en que es una ciudad universitaria pensada en la ecología, ¿no? Cuando fue la presentación, nos hablaron de todos los puntos importantes que se están rescatando, ecológicamente hablando. Y yo lo quise rescatar y simbolizar con esa parte. ¿Cómo esa hojita se convierte en el 2, no? Y yo creo que va a quedar inmortalizada esa intención, que esperemos que a lo largo de las décadas, pues, no cambie, ¿no? Que sea un campus amigable con el medio ambiente, sustentable. Y creo que el símbolo que desarrollaste lo representa muy bien. Mi querido Otocayo, te agradezco mucho por haber estado conmigo. No, hombre, gracias a ti. Se nos quedan un montón de preguntas. Y ganas de seguir. Y ganas de seguir. Entonces, no me va a quedar otra que invitarte otra vez. No, yo encantado de tener aquí una parte 2. Exactamente. Gracias. No, a ti te cae.